El consumo de acero en América Latina para el 2019 registró una disminución del 5% totalizando 64 millones de toneladas y esto nos marca para la región, para América Latina, una lentitud en el crecimiento, 64 millones de toneladas para toda América Latina, es realmente muy poco. La Asociación Latinoamericana del Acero afirma que estas cifras vienen a agravar el proceso de la desindustrialización que se está viviendo en la región y esto puede impactar a la estabilidad de más de un cuarto de millón de empleos en el sector, nada más en el sector del acero en América Latina. La agrupación regional dice que el menor consumo de acero en la región refleja una contracción, por supuesto, significativa de los países latinoamericanos, particularmente de las tres principales economías de la región que se han visto lentas. México pone a Argentina, yo no pondría a Argentina en este momento, la verdad yo pondría a Chile como principal economía, y a Brasil, dicen que ahí está el 87% de la reducción entre México, Argentina y Brasil. Ahora, me tocó estar en Argentina a fin de año y están de verdad en peores condiciones que cuando me tocó la vez pasada cuando entró Macri al poder. Cuando entró Macri al poder el peso argentino estaba a 14 por dólar, hoy está a 62 y además de paupera de la economía. Para que tengas el dato.